Ay, placa nunca me esté, pa' mo' de nos de plantar, ve y disfrutar Placa, placa Uy, 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 uy Uy, 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 Nubén pasa no sábado Mano no canto toma Y casa santa roma Festa sábio, je te manche Fuerda y festa sábio Bolo con pudín Joana con Joaquín Batoc me cava aquí Dín, dín, dín Bolo con pudín Joana con Joaquín Batoc me cava aquí Please, je pegám Es pídim document Que el futbolín no landa Conca volta pa casa Uy, uy, uy Un bepaixoná Un loira na banela Decidí fcama ella Un abrazo por tu Vamos a ser salida Muita, mi mujer no confío Un pequenita, bonitinha Me creio, fazer mujer de mi vida Mas se flan sinta casa Se flan sinta beija Se flan sinta abraça